Como no puede ser, gente que yo creo que sabe algo, algo bastante, pues son los que eligen y bueno, y como decía aquel, yo cuando me meto a un concurso siempre quiero ganar, y yo, a mí me hubiera bueno, pero bueno, y que ganas será mejor que el mío, y yo por lo menos, a un curso maría, no con fotos, con otras cosas me hubiera conformado, pero yo la verdad es que no entiendo, pero a mí me gustan todas, y cada año saco fotografías que yo nunca las he visto, y tengo miles, pero digo, nunca se me ha dado a mí hacer esta fotografía, yo no quiero deciros más, yo creo que el lugar que tiene que deciros que es el que se encarga de todo, y es el que tiene que explicar un poquito las cosas. O sea, lo primero, pues buenas tardes a todos, pues agradeceros que nos acompañéis en la entrega de los premios, estamos en la 17ª edición, 17ª edición, del concurso de fotografía de la Semana Santa Calabaritana, todos los años lo que intentamos es, pues que a través de los objetivos de los fotógrafos, vivamos nuestra Semana Santa, primero vivimos nuestra Semana Santa, esa semana de pasión, por las que desde Calahorre luego revivimos la Semana Santa Calabaritana a través de todas las fotos de los participantes, del concurso, deciros que como todos los años es muy difícil el dar los premios, daríamos premios a todos, pero los tenemos marcados, entonces, pues bueno, pues tenemos un premio, el primer premio de 200 euros, segundo premio de 100 euros, y luego este año incluimos un premio especial, pues porque siempre queremos que la gente, pues que tenga un incentivo y tenga una cosita nueva, este año era a ver quién conseguía la mejor foto del paso del Cilineo, no era obligatorio, sino el que quisiera participar, pues tenía posibilidad de las tres fotografías que tiene que presentar, presentar una, dos o las tres sobre el paso del Cilineo, porque siempre hay pasos que pasan desapercibidos, o que siempre vamos con la cámara a buscar, pues el Cristo, la agonía, el Cristo de la Veracruz, ciertos momentos que son muy impresionantes de nuestra Semana Santa, pero también hay otros que a través de estas iniciativas, pues intentamos que la gente las descubra y que se vea reflejada en las fotografías. Yo no voy a enrollar mucho, sino simplemente agradecer a los 27 participantes de esta edición y que cada año, pues vemos, pues tanto el nivel de las fotografías es mejor y que nos lo ponen más complicado a la hora de elegir las fotos y sobre todo también, pues el comportamiento de los fotógrafos dentro de las procesiones de Semana Santa. No olvidamos, nosotros remarcamos, que es una Semana Santa de interés turístico nacional y las mejores fotos, pues el 100% de las ocasiones no se vea el fotógrafo. Y la verdad es que eso es una auténtica maravilla el disfrutar de esta Semana Santa, de compartirla, de vivirla y que los fotógrafos, pues que la vivan con nosotros. Yo quería agradecer, se me ha olvidado, este año hemos quedado mucho más contentos porque siempre el año pasado insistimos por primera vez en que se os vería poco a los fotógrafos en las procesiones. Si no se ha visto, apenas se los ha visto a nadie. O sea, yo creo que eso es una cosa positiva. Alguna vez, algunos se han salido al centro, pero bueno, han sido cosas puntuales, pero apenas hemos visto. He visto a mucha gente hacer fotos, pero fuera de la procesión. Eso yo creo que es importante porque se gana bastante en la procesión. Y quiero también agradecer a los miembros del jurado, porque ser jurado en este tipo de concurso es complicado. Es complicado. O sea, yo cuando me dijeron que cualquiera tiene problemas, lee el acta. Y bueno, pues a gente que conozco, gente que no conozco, digo, pero esto es todo. Yo eso tengo que agradecerles porque eso lo juro. Sin más. Y pues vamos a entrar ya a los premios. Tenemos cuatro menciones especiales. Dos de ellas son para Luis Javier Martínez. Un fuerte aplauso para Luis Javier Martínez. La profecografía, sentimiento de madre, vienen momentos de camino. Sentimiento de madre, via procesión de labradores, desde el puente de Murillo, que no es fácil. La foto, siendo todo lo contrario, es muy difícil el cogerla. Y luego uno de los momentos más especiales o que más pasión tiene la Semana Santa, el Viernes Santo, la mala procesión, es cuando tiene que girar la última cena, se baja el paso al suelo. Es un momento que, igual, muchos categoritarios ni lo conocen. Y luego hay que agachar el riñón y hay que levantarlo a pulso. La verdad es que es muy difícil el capturar. Así que, bueno, Mónica, Luis, si nos hacéis el favor. Luis, ¿qué tal? Gracias. Gracias. El fotógrafo, ¿qué tal? La rata. Venga, muchas gracias. Simplemente, antes de despedir a Luis, a Luis Javier, que el año pasado la fotografía que era el cartel de nuestra Semana Santa, pues era de Luis Javier, y por eso os pido un fuerte aplauso también por eso. La siguiente mención especial es para la fotografía, imagen de Jesús, de Ricardo Anchutegui. Es una fotografía de la procesión, es la procesión del encuentro que pasan ahí los tambores. La verdad es que es una fotografía distinta y que, bueno, que dentro de la procesión no son los pasos, sino también la gente que entraba, la gente que va tocando el tambor, los comitentes, y aquí se queda boníficamente reflejado con la foto de Ricardo. Así que... La siguiente mención especial, fotógrafa, se apunta a Nueva, a nuestro concurso de fotografía, que la verdad es una maravilla, la foto que ha hecho, foto a color, aprovechando la luz, las sombras, la soledad del casco antiguo, la calle La Estrella, me parece, no me equivoco, y la verdad que se nota o se refleja, pues, con una caloritana buscando los momentos distintos. ¿Vale? La fotografía se titula El color del casco viejo de Patricia Enciso. Un fotógrafo. El premio especial es lo que os habíamos comentado de hacer la mejor fotografía, del paso del cirineo. Es un paso que solo procesiona, en la magna procesión del santo entierno. Luego, también es el paso en el que los trabadores más peso aguantan. Es un paso muy sencillo, pero hay pocos trabadores que llevan mucho peso sobre sus hombros, y se puede igualar al destendimiento, o a Pilatos, o a la última cena. Entonces, bueno, es difícil, fotografías de noche, hay que buscar en el momento, y la fotografía, pues, para Ángel Santos, de, se titula La ayuda a Jesús. Y ahora vamos al segundo premio. Es una fotografía de Silvia Rodríguez. Se titula Acompañando a la borriquilla. El domingo de Ramos, o sea, de la borriquilla en muchos momentos va acompañada por el señor obispo de nuestra diócesis, y también, pues, como representa la foto, que si vemos a cada uno de los personajes que aparece, pues, muestra la pluralidad que hay dentro de las procesiones, dentro de nuestra sociedad. O sea, momentos tranquilos, momentos que los fotógrafos ven, y momentos, pues, bueno, que lo dicen todo. Así, un fuerte aplauso para Silvia Rodríguez. Bueno, y el primer premio es una fotografía del diálogo penitencial juvenil, en el que es una mezcla, bueno, sobre todo yo le diría, sencillez. Sencillez, humildad, oración, y con una talla que nos impresiona a todos los caloritanos, a toda la gente que viene de fuera, como es el Cristo de la agonía. Una foto en blanco y negro, sencilla, con una composición maravillosa, pues, bueno, que hay que tener que estar detrás del objetivo para verla. Así que os pido un fuerte aplauso para el médico Jiménez. Gracias. Yo quiero agradecer, como siempre, la invitación que nos ha acusado la profesora de la Cruz. Agradecer que me ha acusado la compañía de la concejala de Cultura. Y quiero agradecer, fundamentalmente, a la cofradía, el que no solo realice la Semana Santa, como la realice de una forma maravillosa, siendo protagonistas de una Semana Santa, como han dicho, declarada interstituto nacional. Lo que más hay que agradecer es que la cofradía no solo tiene la Semana Santa y la mantiene durante una semana, sino que la Semana Santa de Calahorra la hace viva durante todo el año. Y la demostración de que la hace viva es este museo de pasos, que lo mantiene en continuo con su trabajo durante todo el año, y una exposición de fotografías que, como vemos, aunque estamos en mayo, nos hace pervivir esos días tan maravillosos que pasamos en Calahorra durante una semana, con una serie de procesiones que son dignas de alabanza. Así que agradecer de verdad el que la Semana Santa de Calahorra no solo dure una semana, sino que dure todo el año, y eso gracias a la vera. Así que muchas gracias. Vamos a terminar con una foto de familia a todos los ganadores. Vale. Bueno, buenos días. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.